A retornar, a trabajar, a hacer viviendas y a recobrar. Este es el exodo de despatriado, tal vez en marzo del 81, de Peña Blanca, de Santa Marta, de los cuatro no quedó ninguno. Ahora todos vienen de vuelta con su maleta y su carreta, para las vueltas la copa para y un paracabañando despatriados. A retornar, a trabajar, a hacer viviendas y a recobrar. A retornar, a trabajar, a hacer viviendas y a recobrar. Todos eligen cuál es su puesto, no es a chalate o es a cabañas. Los chalatecos dicen la vuelta, los con catlecos dicen con papayo. Los de cabaño nombran la fecha, pa' ver si es tiempo de la cosecha. Nombran el puesto, llegando y salta, por más seguros a Santa Marta. Que vivan los refugiados, todos que vivan, pero que vivan, grita la gente. Que vivan bellazos, tierras, no ni un nacido, pero que vivan, grita la gente. Pero que vivan, grita la gente. En el salvador, grita la gente. Sin compañeros, grita la gente. Sin morteres, grita la gente. Sin reclutarnos, grita la gente. Que vivan, sin reclutarnos, no solamente grita la gente. Pero que vivan, grita la gente. Que vivan, sin salvador, grita la gente. Grita la gente. Grita la gente. Sin bombardeo, grita la gente. Grita la gente. Grita la gente. Cuando haya paz, grita la gente. Gente.